¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente, bueno, ya fue hace tres semanas, pero estoy muy feliz porque tuve ya mi primera conferencia y es que entre tanto trabajo que he tenido, gracias a Dios, no he podido subir videos al canal. Entonces, lo que pasó este día fue que fue un martes y yo iba llegando de trabajar. Venía llegando como por ahí, como por las 3, las 4 de la tarde y todo fue muy rápido. Me llamaron como a las 4 y media y me dijeron Oye, Ángel, sabes de que estamos viendo el canal del Rincón Ecológico y vemos tus actividades. Te gustaría dar una conferencia para los adultos mayores en el DIF, aquí en lo que viene siendo en Michoacán. Y bueno, pues yo sí me sentí muy halagado, me sentí muy feliz y pues también a la misma vez muy nervioso porque como hablo con un público que podría ser virtual, ahora iba a estar en un caso de un público ya físico, era algo muy diferente. Entonces, pues yo claro, lo acepté, lo acepté para ayudar a mi amigo y en cierta manera porque quería saber cómo se sentía esta experiencia. Y la verdad que no fue para más, fue muy bonito. Se sintió muy bonito poder convivir, poder tener esta charla que tristemente no pude grabar porque no llevaba el material, por lo que tenía muchísimo trabajo y fue todo muy rápido. Pero es muy bonito, se siente muy bien poder participar con más personas que tienen más pensamientos que abonan a las ideas que a veces tiene uno. Y pues no hay mucho que contar más que eso, que fue una experiencia muy bonita y que me siento muy feliz porque cuando yo comencé el canal, bueno, había comenzado primero lo que era un blog en una aplicación que se llamaba Blogger, me parece, antes de Google. Y había muchas personas que se burlaban de mí por hacer el blog. Entonces, pues sí hubo un tiempo en el que yo dejé el canal, en que dejé el blog, en que creía que todo esto era una pérdida de tiempo. Inclusive muchas personas ahorita que ven el video y que están de aquí de mi ciudad o inclusive que no están aquí de mi ciudad, pueden decir que es una pérdida de tiempo, pero yo no lo creo que es así. Yo me siento feliz cuando hago los videos, sé que voy por buen camino y sobre todo esto no lo hago por otra cosa. Esto lo hago más que nada porque me gusta ayudar y porque tenemos un compromiso con el medio ambiente. Hay videos que son informativos, que son más que nada por lo que es el sector de la escuela, que llegaron a tener casi 60 mil vistas al día de hoy. Entonces, pues yo con eso me quedo, con que ayudo a las personas para que se puedan capacitar y podamos ayudar en el medio ambiente. Y pues es una labor que yo la considero que es muy noble. Así que con esto no me echo rosas, pero sí me siento feliz de que aunque hayan comentarios que lo desalienten a uno, pues sigamos aquí porque es algo bonito. Y a final de cuentas, interactuar también con ustedes es algo que me pone muy contento porque yo no soy una persona que goce de tener muchos amigos y el ver los comentarios a veces de que muchas gracias por la información o el video te quedó bien o mis alumnos ven tus videos, pues lo motivan a uno a que haga las cosas bien y a tener un crecimiento más como persona. Así que muchas gracias por ver el video. Me hubiera gustado compartir con ustedes esta conferencia, perdón, conferencia física, pero esperemos que ya para la segunda ya la pueda grabar, la pueda subir y pueda compartir estos pequeños y bonitos momentos que se logran gracias a ustedes, gracias a las personas que me estiman y gracias al apoyo que he recibido por parte de mi familia y de todos. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.